desarrollar y nos van a platicar también de este encuentro de culturas indígenas y afromexicanas. ¿Cómo es que surge la idea de hacer este evento? ¿Cuál es el objetivo que se persigue, Concepción? Pues, primero que nada, gracias por el espacio que hoy nos brindan y le hacemos aquí la invitación a todo el municipio de La Paz para que nos acompañen este viernes, que es mañana. Iniciamos a las 5 de la tarde en el Parque Huautemo. En donde se llevará la calenda. Ah, qué rico. Y llegamos al Kiosco del Malecón a las 6 de la tarde para iniciar con el evento cultural. Y pues donde la comunidad indígena y afromexicana estarán llevando a cabo lo que es las culturas, las tradiciones, la costumbre y los platos típicos que acostumbramos a consumir. Entonces estaremos en el Kiosco del Malecón llevando a cabo este evento. Un evento que además tiene, pues como bien dice, Concepción, mucho color, tradiciones, gastronomía, cultura y que, bueno, tenemos la oportunidad de conocer, ¿no? Además, bueno, pues aquí ya forman parte o formamos todos parte de estas comunidades porque nos comparten la esencia de esos pueblos tan maravillosos, originarios. Ahora, ¿quiénes están participando? ¿Qué comunidades representativas? En el caso, bueno, de Melquiades es la comunidad mixteca, ¿no? Así es. ¿Qué se siente? A ver, cuéntenos un poco, ¿qué siente de ser mixteco y de compartir con el mundo, vaya, sus tradiciones, costumbres? Pues yo me siento orgulloso de participar, coño, con los grupos indígenas y afromexicanos, ¿sí? Este, pues ya tengo rato, coño, participando con la comunidad. Sí. Ahora, ¿qué tradiciones vamos a ver de la comunidad mixteca el día de mañana? Ah, pues la gente que vaya a participar con nosotras, pues se van a llevar, coño, más, pues un buen sabor de boca. Claro. Y más si comen lo delicioso de los platillos, ¿no? Así es. Y además de ver y disfrutar Concepción, ¿cuántas comunidades identificadas en el municipio de La Paz? Identificadas son 12 etnias identificadas. 12 etnias. Así es. Tenemos, en la dirección tenemos el consejo municipal que está conformada por la comunidad indígena, donde, pues, son 12 etnias reconocidas. ¿Usted cuál representa? Yo soy mixteca. Mixteca. De la mixteca baja. Y no hay región, ah, justo eso. Hay regiones y zonas, ¿no? Entonces, mixteca baja, mixteca alta y... Sí, así es. Así es. De Oaxaca, ¿verdad? De Oaxaca. Son variantes. Mi lengua es la mixteca baja, como está también el variante que es el mixteco alto y de la costa. Entonces, hay demasiadas variantes. Ahora, la intención también de la presidenta municipal Milena Quiroga Romero, pues, es incluir a todos, ¿no? Formar parte de una comunidad. ¿Cuáles son parte de esas políticas que ha establecido el Ayuntamiento de La Paz y que usted le ha dado seguimiento para lograr el objetivo de unir? Así es. Nuestra presidenta estaba muy atenta a este sector que es vulnerable y la dirección, pues, estamos trabajando en esto para poder llevar a cabo y rescatar las culturas de las comunidades indígenas. Este, lo que acaba de decir usted, nuestra presidenta municipal está más que nada impulsando todo esto para poder, este, que nosotros como indígenas estemos presentes en las actividades, en los espacios. Entonces, sí nos sentimos muy afortunados y, pues, igual estamos también logrando muchas cosas y es bueno reconocerlo, lo reconocemos que, pues, se nos están dando oportunidades. Claro. Ahora, Concepción, todas las, digamos, etnias de Baja California Sur y en el municipio de La Paz, todas ya están y forman parte de esta dirección, las conocen, las ubican, o hay alguna otra que no se ha acercado. Sí, hay varios, bueno, ahí están unos grupos de las comunidades que sí, este, no han querido acercarse. Por cierto, por ciertas razones que, pues, aún sigue la discriminación, entonces, este, todavía estamos trabajando en esto. Que debe ser una lucha, ¿no, Concepción? De lograr que ya no se tengan esas diferencias. Así es, sí, pues, la comunidad, este, poco a poco va, vamos avanzando y nos vamos poco a poco dándonos a conocer. Y, más que nada, ahora en estos eventos es donde, pues, está la participación, es donde estamos participando, estamos llevando a cabo a nuestra cultura, que las conozcan, afromexicanas estarán mañana bailando, danzando y, pues, traen, traen, este, muchas ganas de participar y, pues, mañana estaramos. Es el primer encuentro, tercer encuentro, ok. Es la tercera edición, ahora, hace poco veíamos también, ¿no?, lo que gusta tanto a los mexicanos, pero también a los extranjeros, veíamos la Guelaguetza, ¿no?, allá en Oaxaca, qué impresionante, la verdad, ese baile de las piñas y de todo, y que va, además, ¿qué es lo que más le enorgullece a Melquiades de pertenecer a la comunidad indígena mixteca? Pues, agradecerle a Dios, que me da, que me da fuerza y salud, para participar con la ciudadanía. Constantemente hacen, y es como una pregunta, una inquietud, ¿preparan los platillos que normalmente se hacen allá en el día a día ustedes o no? Eh, mañana, pues, estarán lo que se consume, que son los tamales, el mole, el pozole, la clayuda, las quesadillas, entonces, estará, en verdad, variedad. El atole. Pero en su casa, me pregunto, les pregunto, ¿en su casa normalmente hacen todo eso? En mi casa, yo aún sigo haciendo tortillas, este, hacemos salsa de molcajete, es lo que más se consume, se prepara una carne que, este, la consumimos mucho, es un tazajo. El tazajo, claro. Entonces, sí, tenemos todavía la costumbre. De hecho, este, en la dirección de asuntos indígenas, este, terminamos con dos etapas de huerto de traspatio. Ah. Esos huertos nacen porque, pues, la comunidad indígena trae la costumbre de traer sus semillas de su comunidad. Lo que es el frijol, la semilla de calabazas, este, y entonces, ellos tienen siempre un sembradío en su patio. El traspatio. Y sí, 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 pega bien la semilla de las que traen por allá. Sí, sí, la verdad que sí, sí producen, sí, este, hay personas que lo están trabajando y. Qué bueno. Concepción, Melquiades, pues, inviten al público a participar a partir de qué horas, el día de mañana, hay que llevar el dinerito para comprar, porque me imagino que van a llevar también artículos, ¿no? Sí, su ropa y todo esto maravilloso. Artesanías. Ah, pues, entonces inviten al público. Sí, este, lo voy a decir en mi lengua materna. Ah, sí. La invitación para que lleguen todos. ¿Qué es su lengua? Mixteca baja. Mixteca baja, sí. ¿Y usted es de también mixteco? Mixteco, de la mixteca alta. Alta. Sí. ¿Y cuánto los separa la alta y la baja? ¿A qué los separa? No, mucho. Estamos colindando nada más. Sí, somos vecinos. Ok. Somos vecinos. Ok, muy bien. Muy bien, adelante. Yo sí la entendí, porque dijo, los invito el día viernes, o sea, el día de mañana, a el encuentro de las comunidades indígenas afro-mexicanas que se harán en el quiosco del Maricón. ¿En dónde? ¿En el quiosco del Maricón? En el quiosco del Maricón. ¿Le faltó el quiosco del Maricón? ¿O sí lo dijo? Sí, sí lo dije. Sí, sí lo dijo. Yo sé. Yo sé. A ver, Melquiares, también usted. A ver, otra pregunta. ¿Su lengua y la lengua es la misma? No, es variante. ¿Hay variante? Es el variante. Variante, nada más que, sí, le voy a ser sincero. Yo sí no lo hablo mucho. Ah, ok. Pero sí, con más de que le entiendo, le entiendo. ¿Y hace cuánto tiempo llegó usted aquí? Yo tengo desde el 85, el primero de enero del 85. ¿Y Concepción? Desde el 70 mis padres llegaron aquí. Ah, no, pues sí. Entonces usted nació allá, pero no practicó su lengua. Sí, no, o sea, no, este, la lengua sí la entiendo. Pero no lo habla. Pero no lo hablo mucho. Ah, pero entonces en su lengua invita al público para que vaya. Pues muchas gracias, paisanos y paisanas. Los invitamos mañana viernes a las 5 de la tarde, Coima del Parque Coctemoc, hacia el kiosco de la ciudad. Ahí empieza la calenda, ¿verdad? Sí, empieza Coima del Parque Coctemoc hacia el kiosco. Y ahí el programa cultural. Perfecto, pues no hay que perdérselo. No hay que perdérselo. ¿Perdón? ¿Algo más que iba a decir? No, pues agradecerle a todos, a todas y a usted principalmente. Nos encanta promover. Coima por permitirnos, Coima, estar aquí en su auditorio. Hombre, al contrario. Gracias a ustedes porque nos llena de mucho orgullo poder compartir también, pues esa, de lo que mucha gente se maravilla en el mundo, que son las tradiciones, la cultura de nuestro país, y en este caso de, pues estas comunidades indígenas afromexicanas del municipio de La Paz. Y hay una dirección que lleva a cabo y que conduce y que dirige atinadamente Concepción Sarazara, a quien le agradezco. Y por supuesto al representante de la comunidad indígena mixteca alta, Melquía de Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Vamos en este momento, son ya las 8 de la mañana con 31 minutos, nos vamos a la pausa y regresamos. Subtelefornia Hoy.